Pero pues, muy, pero no sé si sean tardes o noches, lo que sea, pero un saludo para todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, de Dani Boy y Eris Rodríguez, que anda por aquí con nosotros. ¿Qué estabas viendo, Eris? ¿Qué estás por ahí? Estabas viendo que estás viendo algunas camisetas, algunas playeras de los clubes de fútbol más famosos, como aquí tenemos esta playera de la selección mexicana. Y luego tenemos esta para mujeres, que es de las Águilas de la América, tenemos estas que son de las selecciones de los países, ahí podemos ver la de Alemania, la de color verde, y luego tenemos acá la de Estados Unidos, allá tenemos la playera del Real Madrid, estaba observando que también tienen la del Pumas, y tienen, a ver, esta es la del Pumas, sí, y luego tienen la del Barça también. A ver, es que no se alcanza a ver bien, aquí está. Una gran variedad de playeras, que estamos observando aquí en este lugar que se llama Uniformes, Yeris and More. Y pues el buen amigo que aquí está, en esta bonita tarde, noche tarde. Bueno, ¿cómo están? Les invitamos a que nos visiten, aquí estamos dentro de Main Place, aquí estamos para servirles. Así es, para cualquier precio que ustedes quieran buscar en otro lugar, no lo van a encontrar más barato, más que aquí en este lugar. Hay playeras que allá enfrente con los vecinos, ahí andan hasta en 70 dólares, y aquí podemos observar playeras de 20 dólares, con el mismo tipo de tela y todo. ¿Y el mismo tipo de tela, el mismo material? ¿En la mitad del precio se pueden ahorrar hasta el 50% de descuento? Así es, miren, aquí podemos ver a todos aquellos que son americanistas de corazón, aquí tienen las playeras de la América, y luego tienen a los de Guadalajara, de las chivas rayadas, también la de la selección mexicana en color de negro. En fin, una gran variedad de camisetas deportivas, especialmente de fútbol, las encuentra aquí, y de diferentes tallas, también aquí las encuentra en este lugar. Te agradezco bastante, mi amigo, por darnos la facilidad de ser parte de este video. Gracias a usted, que tenga un buen día. Gracias, gracias. Bueno, pues seguimos por acá. Eri, se me perdió, ¿dónde anda? Eri, como que no quiere salir a ninguno de los videos, aquí podemos observar esto. También, mire, de las artesanías que venden en este lugar tan bonito. Ahorita le vamos a decir a Eri que nos diga más al detalle sobre los dependientes de estos lugares, donde vienen a poner estos grandes, ya nada más, qué bonitas, la tortillera esa. Acá tenemos también, pues, el molcajete, con el que sí hacemos unos ricos guacamoles, o para moler cualquier tipo de especies para hacer una rica comida. Tenemos los jarritos, tenemos para comer las tortillas, también tenemos los jarritos de agua. En fin, una gran variedad, puede encontrar aquí. Mil disculpas que me hayan metido sin siquiera a pedirle autorización, estamos grabando. Muchas gracias, ya pedimos autorización. Y continuamos aquí en el lugar que es Magic Place, ¿verdad? Main Place Indoor Market. Main Place, Main Place Indoor Market. Aquí estamos un Main Place. Y continuamos, acá tenemos la ropita para la familia. En este lugar, ropita usada. También aquí lo pueden encontrar en este lugar. Continuamos. Es que hemos llegado un poquito tarde. Muchas personas ya están empezando a cerrar su lugar. Pero nosotros nos hicimos la tarea de venir en este día para ofrecerles más de lo que existe aquí en el Valle de Texas. Y que ustedes deben de venir a este lugar para venir a hacer sus compras con precios increíbles aquí en Main Place. Ahí podemos observar las conocidas playeras Main Place Indoor Market. Estamos en el 1800 Sur de la calle Main Street en la ciudad de McAllen, Texas. Y ya platicamos ahorita con otros dependientes por allá, Erick. Muchas gracias por rápidamente traer la información. También podemos ver las playeras de la lotería, los importantes cartas de la lotería. El gallo, el tradicional, el valiente, el alacrán, la araña, el corazón. Una gran cantidad. Lo que pasa es que hay muchos lugares que ya están cerrados. Recuerda que es fin de semana y entonces mucha gente cierra porque ya es sabadito y quieren ir. Saludos a los amigos, señores, que también ahorita platicamos con ellos, miren nada más, para que vengan a encontrar la ropa infantil para su baby. Aquí diferentes tallas y bonitos pantalones. Allá podemos observar también playeras, podemos observar conjuntos para niñas a precios increíbles, señora. ¿Verdad que sí? Así es. Nos esperamos, gracias. ¿Verdad que sí? Y nada más este también. Fíjate que hace rato me estaba midiendo un saco. Ahorita voy a enfocarme en este lado. Y ya aparté mi saco, Eri. ¿A qué lo tiene la señora? A ver si me animo ahorita más tarde antes de que se me vaya. Las siete cierran. Bien baratos, por solamente $35 vas a pagar por los sacos. Y también tenemos la variedad de trajes por solamente $60. Cualquier traje $60. No importa la talla, no importa el estilo. La talla más grande en saco es talla $60. Así es. Así que aquí nos esperamos, estamos al lado de la Plaza Mall en McAllen. Así es. Y pantalones por $15, cualquier pantalón. Así es. Para que se animen y vengan y les compren. Precios increíbles. Ahí podemos, ya nos estuvo mencionando. Para un traje tiene un precio de $60. Pero si usted ya lo quiere armar ya buscando la tela y el color. El saco está en $35 y el pantalón está en $15. Entonces aprovechen esta gran oportunidad con precios increíbles aquí en este lugar tan bonito que es Main Place Indoor Market en la ciudad de McAllen en la calle Main Street en 1800 Sur. Y bueno, pues estamos bien contentos. Seguimos por aquí. Muchas gracias, señorita, por atendernos. Para dar el grito mañana por la noche, aquí va a encontrar usted los atuendos de diferentes tallas para mujer. Para todos aquellos que se visten de adelitas, que se visten de revolucionarias. Desde los sombreros hasta los vestidos, los rebozos y también, por supuesto, para hombres también aquí encuentra. Pero está más específico para mujeres. Todo lo que tenga que ver con la bandera nacional que mañana por la noche estarán dando el grito. Y que aquí viene usted a comprar diferentes atuendos para dar el grito. Como podemos observar, está aquí de la China Poblana. No sé de la China Poblana, no, pero es un traje de mujer revolucionaria. Y aquí vemos este precioso sombrero para niña. También aquí lo puede encontrar con precios increíbles. Y bueno, una gran cantidad de accesorios que en este momento estamos checando en este lugar. Si es que vengan y visítenlo, cómprenle porque están los precios muy económicos y muchas promociones. Ya que mañana es el día del grito en la independencia. Entonces ellos quieren abarrotar toda esta mercancía con precios muy increíbles. Y usted debe aprovechar esta oportunidad y visitar este lugar mágico aquí en Main Place Indoor Market. Este lugar se llama La Doña Boutique. Y mira, aquí podemos observar este traje de China Poblana. ¿Cómo ves? Es hermoso, ¿verdad? Bueno, vamos a ser claros, aquí es para solamente mujeres. No va, si usted viene y busca para hombres, no, pues es muy poco lo que puede haber. Allá nomás observamos. Guayaveras para hombres. Guayaveras para hombres, nada más me dice la señora. No, la Doña Boutique que está por allá. Nos dice que nada más guayaveras para hombres, pero la mayor son para mujeres. Aquí observamos este precioso traje de este combinado. Qué bonito está. Mira, el sombrero celeste que combina muy bonito con el vestido. Y por supuesto los colores de nuestra bandera mexicana. Al igual que los gorritos que mañana se estarán vendiendo bastante. En este ya tal momento que es el día de la independencia. Mañana por la noche. Mucha gente dará el grito en diferentes lugares aquí en el Valle de Texas. Y bueno, continuamos con más de los locales. Ok, nomás ya que estamos rápidamente aquí, aquí podemos observar. Y nos gustaría que la señorita que está aquí nos diga qué es lo que venden aquí. ¿Venden los que venden muñequitos? No, son muñequitos que tienen aroma dentro. Ah, órale, qué bonito. O sea que usted coge su monito y ahí adentro viene aroma. También el monito viene con su aroma. Ah, qué bueno, qué bueno. Y precios increíbles, ¿verdad? Muy barato. Más o menos, sí. Pues dígales para la gente que... Este, nomás son cosas de Sensi. Son muchas personas con Sena Sensi. Es muchos aromas, tipos de aromas. Ya, pero ellos eligen el aroma que quieran y ya nomás se lo pone usted al monito y ya se lo venden el monito aromatizado. Sí. Muchas gracias por su información. Pues les deseamos la mejor suerte en venta y que venda bastante. Gracias. Bueno, vámonos por acá, mi amigo. Bueno, continuamos. Acá tenemos otro lugar. Mira qué bonito, Eddie. Ya viste la colección de monitos. Se pueden encontrar aquí de todos los superhéroes, desde Tortugas Ninja. Tenemos también el hombre araña. Ahí podemos observar también Hulk y los de Transformers. En fin, una gran variedad de juguetes de colección que usted puede comprar aquí en este lugar tan bonito. Al igual que para los juegos de Nintendo DS, también aquí con precios muy increíbles. Ahí los podemos ver, mire. Hay de 10 dólares, hay de 15, muy baratos. Acá tenemos también los cinturones de las diferentes asociaciones de lucha libre como la WWF. Por supuesto que de juguete, pero baratísimos. Vamos a pasar, señor. Gracias. Aquí hasta podemos observar algunos de los juegos de Nintendo DS que puede usted encontrar en este lugar. Así que lo estamos invitando para que vengan y visiten este gran lugar. Porque aquí van a encontrar una gran cantidad de accesorios y de monitos de colección a todos aquellos coleccionadores de monitos. Venga y disfrute de este lugar y compre porque está muy barato. No voy a hablar mucho de precios, nomás solamente los invitamos para que vengan a este lugar. Y pues se admiren de todo lo que se vende aquí. Y especialmente si quieren comprar alguno de colección. Aquí nuestro amigo se los estará mostrando al detalle y les estará vendiendo con precios muy baratos. Aquí podemos observar de Capitán América, del Spider-Man, de todos los que forman parte del Spider-Man. Tenemos a Robin también, Godzilla, Superman. Una gran variedad de... Aquí me están mostrando estos, miren también. Ahora que viene ya lo que se refiere a Halloween. Mira aquí tienen al muñeco, al payaso de It. Y yo tiene acá a Jason, de Viernes 13. Y luego acá el de... Se mueve, ¿verdad? Este de ahí. Todos ellos. Acá tenemos también este que es de la Freddy Cougar. De Freddy Cougar. En fin, una gran cantidad de monitos que pueden encontrar aquí. Y que estamos haciéndoles una invitación para que vengan y aprovechen. Porque aquí van a encontrar cualquier mono que quiera usted coleccionar. Aquí está, en este lugar. Muchas gracias, mi amigo. Gracias por dejarme pasar aquí a su lugar. Bueno, pues seguimos, seguimos, continuamos. ¡Eri! Seguimos por acá. Mira nada más. Tenemos más... Hacemos. Y regresamos a los tradicionales trajes típicos de México, en este caso. Ya que mañana, ahorita que estamos en las fiestas patrias, es el septiembre, mes de la patria. Y mañana estarán dando el grito. Mucha gente está comprando ya su ropa para mañana lucirla y disfrutar a lo grande el día de la independencia de México. Y aquí podemos observar este precioso vestido de mexicano. Las guayaberas también muy bonitas para niños. Aquí las pueden encontrar con precios increíbles. Continuamos de este lado, por acá. En este lugar que se llama Mary Bowes. Y ahí, aquí hay una gran variedad de moños. Todos los accesorios que pueden portar ustedes en sus vestidos. Ahora que son las fiestas patrias, vamos a pasar tantito, vamos a pasar tantito por aquí. Para observar todo lo que venden en este lugar tan bonito. Miren nada más, tienen una gran cantidad de moñitos. De todos. Lo que usted se imagina. Aquí lo encuentran. Y con precios increíbles. Las guayaberas para los niños. Desde color roja, blanca, verde, los colores de la bandera de México. Y miren nada más. Diferentes disfraces y moños para los niños. Muchas gracias. Continuamos por aquí. En este lugar que se llama Main Place Indoor Market. Aquí podemos observar también. Pase por favor. Estos atuendos para mujer. Ahorita que es en las fiestas patrias. Ahí podemos observar para el niño también. Y de este lado para todas las adelitas. Miren nada más. Esta preciosa bolsa. Con los símbolos de la lotería. En este lugar que se llama Amigo Natural Products. Muy bonito este lugar. Se lo recomendamos. Hacemos un paneo total. Miren. Para que vengan y disfruten. A las 7 cierran. O sea que hay muchos lugares que ya están cerrados. Porque es fin de semana. Pero hoy cierran a las 7. Entonces todavía tiene tiempo usted para venir. Mañana o domingo va a estar abierto. Hasta las 6 de la tarde. Verdad me dice la señorita por aquí. Entonces aprovechen y vengan. Y compren. Una gran variedad de productos. Desde ropa hasta artesanías. Hasta joyería. Una gran cantidad de que usted no se puede imaginar. Lo encuentra en este lugar. Que se llama Main Place Indoor Market. Está ubicado en 1800 Sur Main. En la ciudad de Macalé en Texas. La señora Rosa dijo que quería hablar. Ok. ¿Quién es la señora? Sí. Ya para cerrar este. Sí. Ya para cerrar. Dile que. Dile. Es que está lleno de gente ahí. Ya para que concluyamos con esta. Con esta grabación. En este canal. En nuestro canal de YouTube. A ver si se acerca. Es que está atendiendo muchas personas allá. Y ahí vemos. Pues nos vamos a despedir. Nos vamos a retirar. Muchas gracias. Les agradecemos. La atención de todos ellos. Que nos dieron la facilidad de entrar hasta su negocio. Para anunciarles. Nos despedimos. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias. Eri también. Hasta la próxima.